Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina, sin opresión sionista Libre Palestina, sin opresión sionista Hemos sembrado la tierra Hemos sembrado la tierra El trigo ya se cosecha El trigo ya se cosecha El limón maduro está El limón maduro está Verde oliva brotará Verde oliva brotará Todo el mundo entero conoce nuestro suelo Todo el mundo entero conoce nuestro suelo Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina, sin opresión sionista Libre Palestina, sin opresión sionista Nacimos tirando piedra Contra la tiranía Ya llega la resistencia A defender Palestina Libre Palestina Escucha mundo, el pueblo está en lucha Escucha mundo, el pueblo está en lucha Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina, sin opresión sionista Libre Palestina, sin opresión sionista Fuera de nuestra tierra Fuera de nuestra tierra Carras imperialistas Carras imperialistas Que este pueblo sea Que este pueblo sea Libre y socialista Libre y socialista La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo, libre.